Bueno, primero agradecer, agradecer al medio que me da la oportunidad de poder platicar con ustedes y de esta manera, bueno, pues llegar a más gente. Bien, considero que es una legislatura, la verdad es que nos toca vivir un parlamento totalmente paralizado porque no se escucha, no dan la oportunidad de poder llegar a acuerdos como debe de ser un parlamento. Yo estoy convencida que es donde se debate, se argumenta, se sustenta, con la ley en la mano, donde venimos con las mejores intenciones para generar reformas, leyes, pero creo que ahorita están ganando más el calor de las banderas de los partidos políticos que las ganas y la intención de querer sacar lo mejor para nuestro país. Hay algunas necedades que no podemos llamarlo de esta forma, en la que se han venido tomando decisiones. Ustedes como legisladores, ¿cómo enfrentan este proceso para romper estos cambios? Mira, yo creo que lamentablemente como lo estoy viendo así, estamos, como te lo dije antes, pues con el debate, con el argumento, con el sustento, pero nada más hablando, dicen que a oídos sordos palabras necias, y así parece. O sea, que nosotros insistimos en el hablar y de la mayoría oficial se insiste en no escuchar. Muy complicado, muy complicado porque lo que aquí pasa por esta cámara tan importante son las arterias de la vida del país, son las leyes con las que nos regimos los mexicanos, y cuando hay una sin razón, cuando no se escucha, pues no podemos llegar a los mejores acuerdos. Creo que hemos tocado y pedido que seamos escuchados, no nada más el grupo parlamentario del PAN, la oposición tal cual, pero encontramos a gritos y sombrerazos. Yo la verdad es que no dijeron un parlamento a gritos y sombrerazos. Insisto, tiene que ser con argumento, sustento, donde se toman las decisiones más importantes para el país y para los mexicanos. En la sesión de género, yo les decía que dejáramos fuera nuestras banderas políticas, que trabajáramos, y lo digo ahorita, que trabajemos bajo la bandera de México, trabajemos bajo las causas y por las causas de México, no por las causas partidistas. Esas ya las hicimos, ya las manifestamos durante el tiempo que estuvimos en campaña. Ahorita ya estamos para toda la ciudadanía, para todas las mexicanas, para todos los mexicanos, que dejemos a un lado eso para podernos poner de acuerdo, para poder generar las mejores leyes, reformas, lo que se necesite para que México salga de esta crisis que estamos viviendo, de salud, de seguridad. De verdad, creo que tenemos mucha voluntad. No creo que haya político, haya legislador que venga a esta Cámara a decir, vengo a hacer baño. Pero si dejamos las pasiones a un lado de los partidos, creo que podemos lograr mucho y avanzar más, si lo hacemos por México, si lo hacemos por las mujeres, los niños, por el desempleo, por la inseguridad. Si empezamos a buscar soluciones juntos, unidos, yo estoy convencida que podemos sacarlo hablando, acordando, llevando las mejores propuestas, discutiéndolas. Creo que eso es a lo que le apuesto. Y por supuesto también, en el tema de género, sé que avanzamos muy poco, año con año, pero estamos avanzando. Ahorita el tema de, tenemos un tema muy fuerte, el de las niñas que están en venta, tal cual, que pareciera ser que por usos y costumbres, por supuesto que amamos nuestras usos y costumbres. Pero cuando hay violación a los derechos humanos, por supuesto que ahí estaremos señalando y no quitaremos el dedo al renglón. Igual que en muchísimos temas más, en la Comisión del Trabajo, el tema de desempleo, escuchaba yo de los médicos que atendieron, están atendiendo este tema del COVID, y más en su crisis, que muchos de los médicos no están dados de alta, no tienen seguridad social los médicos que estuvieron atendiendo, en el caso de los médicos, pero el tema de desempleo en México, tenemos de verdad que ponernos de acuerdo, tenemos que dialogar, tenemos que discutir para poder lograr que este país avance. Estamos inmersos, por supuesto, por la causa del COVID, pero también por malas decisiones. Por una sin razón de nada más ser una sola política, no escuchar a las demás expresiones políticas, la verdad es que creo que es algo que nos lleva a una puerta sin salida, que creo que podemos encontrar esa salida para nuestro país, para tantos problemas que se están generando, no nada más por el COVID, que venimos arrastrando también. Creo que a lo mejor, en el caso de la Cámara Federal, espero que sean nada más las pasiones del inicio de esta legislatura, y que más adelante, de verdad, mostremos la voluntad y el amor que tenemos por México, todas las expresiones políticas. Estos programas sociales, que apoyan a unos pocos y dejan fuera a la mayoría, pero que además pareciera ser una plataforma de compra de voluntades electorales, en vez del Congreso, ¿se podría hacer algo para cumplirlo? Bueno, pues estamos solicitando que el incremento tan grande que se dio, por ejemplo, para ciertos programas sociales, no para todos, para ciertos programas sociales, pues se ha repartido equitativamente. El tema, por ejemplo, de las obras gigantescas que está haciendo este gobierno federal, que las podemos poner en segundo término con tanta necesidad ahorita que hay, el tema del Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto, todas estas obras, la verdad es que creo que se incrementó un 70% más el presupuesto para estas obras, cuando creo que el tema, por ejemplo, que me toca presidir, protección civil, necesitamos incrementar presupuesto para poder prevenir antes que llegue el desastre. Muy pocos municipios tienen la capacidad de generar todas estas estadísticas, el tener el equipo, el tener la infraestructura en sus municipios, y por supuesto que se necesita en el tema de seguridad. En el tema de Conagua estamos convencidos, ayer simplemente el desborde de ríos, pues sabemos que Conagua necesita más presupuesto, y lo que queremos es que se saque dinero de estas partidas que están dirigidas a estas obras, que ahorita pueden estar en segundo lugar para dirigirlas a donde se necesitan. Estamos viendo diario desastres, estamos viendo diario cómo sube la inseguridad, estamos viendo diario cómo suben los feminicidios, el tema de los niños con cáncer, la falta de medicamentos, la falta de material en los hospitales, la mala infraestructura que ya tienen los hospitales, que ya tienen muchísimos años, la falta de tratamientos, de enfermedades crónicas, y no nada más para los niños, para todas las personas que sufren enfermedades crónicas, la tercera edad pareciera ser que están cubiertos en todas sus necesidades, con este apoyo que no le llega a toda la tercera edad, que le llega a unos cuantos, y muchas, muchas personas de la tercera edad no tienen seguridad social, si no tienen para comer a veces, ¿cómo van a tener para la atención médica o para el medicamento? ¡Gracias!